¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Cristal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Por aquí viene Renata. ¡Di hola Renata! ¡No! ¡Di hola amigos! Hoy es sábado y son las 3 de la tarde. Estamos aquí en Pizzas Hut. Vinimos por una pizza familia y ya de aquí nos vamos a ir a la casa a comer, nos vamos a echar unas rebanaditas de pizza. Y estoy grabando con la cámara pequeñita, con la GoPro. La estoy estrenando por segunda vez. Ya la mandamos a arreglar y parece que todo va bien, así que ahorita estoy haciendo como una especie de video Cali para ver cómo se comporta la cámara. Espero que todo esté bien. ¿Qué es eso? ¡Huele a pampo! ¡Ya lo tienen aquí! ¡Ya, aquí está! Sello de calidad. El horno a tus manos con toda seguridad. Disfruta con confianza. Bueno, ya llegó la pizza. Está más ligerito, ¿verdad? Es que este no te deja las manos tan pegajosas. No, se te deja. ¿Cómo que si fuera agua? ¡Ah, gracias! Pásate, mi amor. Pásate, África. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Yo te ayudo, mi amor. Pásale, mi amor. ¡Eh! ¿Que mañana va a venir Santa Claus a la plaza? ¡Sí! ¿Y vas a ir a saludarlo? ¡Sí! Y a llevarle tu cartita. Papá, tengo pizza. Y también el agua. Muy bien. ¿Pizza y agua? Muy bien. ¿Pizza? Pizza y agua. Ok. Pizza y agua, me dijo, ¿verdad? A ver, a ver. Esto es lo que llegó de la pizza. Media pizza. ¿Qué, amor? ¿Otra vez? Se le trajo otra vez. ¿No le trajo? Ay, mi amor. Ven, te voy a ayudar. Bueno, pues vamos llegando a la casa y ahorita nos vamos a echar unos pedacitos de pizza. Por aquí mi esposo la otra vez me trajo una coquita, así que ahorita me la voy a tomar. Está más buena en lata que las que vienen en plástico. ¿Qué? ¿Qué es coca? ¿La de lata? Poquita. Renata también quiere. Así que le voy a poner poquita agua y poquita coca para que no esté... Bueno, para diluírsela. A ver que África tiene hambre. Entonces le vamos a servir... Ay, perdón, África. Vean su platito. ¿Verdad que sí, África? Ay, qué hermosa. Le vamos a servir este... Su comidita. Ella tiene hambre. Listo, África. Aquí tienes. Vámonos, mi amor. Ya son las 5.58. Van a ser las 6 de la tarde. Tú apagas la luz, ¿eh, amor? Y ya nos vamos otra vez a la calle. Vamos a ir por unas garnachas. Vamos a un lugar, bueno, a un santuario. Es una iglesia donde siempre, para estas fechas de diciembre, hacen como una kermés. ¿Hacen? ¿Qué más hacen? Danza. Ay, danza. En cuestión del cumpleaños. Bueno, el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí. El 12 de diciembre. Hola, abuelita. Hola, mi mamacita. Me puse pestañas y veo el cambiazo. Como andaba hace rato. Ah, y si te bañaste. Ya que llegue. Ay, y si te bañaste. Se va a quedar con las ganas Juanco. ¿De qué? Pues ya vi que encargó empanadas. ¿No hay? Y ya no hay, se acabaron. ¿Dijo que se habían acabado? Sí, digo, no, ya no hay, ya lo tengo. Y así de más, pues ni más. Para el otro año será. La 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 ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! Vamos a verla. Mira. ¿Te gusta? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Está muy bonito! Lástima que ella santa se llevó la carta. ¡Todas las princesas! ¡Ay yo quiero esta! ¡Vean todas las princesas de Disney! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay qué bonito! ¿Hiciste una limonada? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien mi amor! ¡Vamos a prender el arbolito! ¡No se llevó la garcía! ¡A ver enséñame! ¡A ver! ¡Wow! ¡Una limonada con popote y paraguas! Oigan. Pues vamos llegando a la casa. Compramos. Bueno. De pasada llegamos a los vasitos de elote. Que por cierto ya me los comí. Ya me comí lo mío. Bueno. Y también compramos tamalitos de Philadelphia. Es la primera vez que los vamos a probar. Vamos a ver qué tal están. Yo creo que van a ser bien ricos. Voy a guardar las rebanaditas de pizza que quedaron. Mami. ¿Mande? Esta. ¿Qué mi amor? Esta. ¿Qué es? ¿Estabas oye? ¿Estabas oye? Sí. ¿Sí? ¿Sí mi amor? Sí. ¿Quieres su teléfono? Ahorita lo vamos a buscar, eh. Sí. Un ratito. Oigan. Pues yo aquí ya me voy a despedir. Bye amigos. Buenas noches por este lado. 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 Así que bueno. Yo aquí ya me voy a despedir. Muchas gracias por haberme acompañado en este pequeño video. Y pues buenas noches por este lado. Nos vemos en el próximo vlog. Bye. Tira. ¿Qué mamá? Ah. ¿Vas a enseñar qué? ¿Vas a enseñar tu cocinita? Wow. Vean la cocinita de Renata. Qué bonita está. Buenita. Ok. Bueno. Así que aquí nos despedimos. Adiós. Buenas noches. Bueno. Pues nos vemos en otro vlog. Bye. Buenas noches. 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 Buenas noches.